Ya estamos de regreso, público querido, y continuamos con más de nuestra información deportiva, por supuesto, de martes de alebrijes, chicos. Así es, y bueno, pues antes de seguir platicando, tenemos tiempo, vamos a mandar una nota, que nos digan, ¿no? Que nos den, pero antes de que nos den indicaciones, pues continuamos. No hay una información, este, ¿Nay? ¿De qué? No, no te la digo. ¿De saludos? A ver, ¿qué tipo de saludos? Fíjate, voy a parte de los saludos, este, vamos a ver, digan que llamen al canal para entrar al sorteo de boletos para el concierto de Pepe Aguilar. Bueno, es MBM Deportes, no es de música aquí, este, público querido, pero con Danubio Ruiz en el sitio, con mucho gusto los pueden encontrar, esto es de acuerdo. Mientras. A ver, ahí te voy, perdón, ahí, eh, ahí te voy. Digan, bueno, en este momento le vamos a hacer la invitación para que llamen al canal para entrar al sorteo de boletos para el concierto de Pepe Aguilar. Ah. Y que digan el nombre de dos refuerzos de alebrijes, eh. Díganos, llamen, no van a entrar al aire, van a comentarlo precisamente, este, en la recepción para que den ahí sus datos y entrar precisamente en la... Al sorteo. Díganos, dos refuerzos de alebrijes de Oaxaca, si es que, llame ya. Así es, y bueno, pues para platicar un poco con el profe, después de lo que ha sucedido en este arranque de temporada, eh, a lo mejor, dicen, no, no, no es sorpresa por lo bien que ha trabajado el profe. Coméntenos ese trabajo con el profe Mario García, porque la verdad nosotros hemos estado en un par de entrenamientos y los trae del tingo al tango, como dijeran, y la gente ha estado dando muy buenas, eh, bueno, hablando muy bien de lo que es el trabajo de Mario García. Sí, claro que sí, mira, el profe Mario, pues ya es una gente de mucha experiencia, ha trabajado ya en primera división, eh, tuvo este gran éxito con Tampico Madero, y definitivamente es un profe muy exigente, él tiene ya una idea de juego muy definida, sabe qué jugadores necesita para poder lograr los resultados, y él se enfocó desde primera instancia, desde el día que llegó, se enfocó a eso, a convencer a los jugadores, eh, lo que necesita el equipo para, para ganar, a él le gusta un equipo muy intenso, muy dinámico, que sepa tratar bien la pelota, que sea muy colectivo, y creo que esa ha sido la, 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 la visión que ha tenido, este, resultado con, con el equipo, los jugadores se han adaptado bastante bien, y ahí están los dos resultados, ¿no? Si bien es cierto va empezando el torneo, pero, pero creo que el equipo ha ido de menos a más, hoy tuvimos un gran resultado también de visita contra Arenados de Mérida, ya convertimos muchas ocasiones de las que no, no se habían hecho el, el partido contra Atlante, y me parece que, que lo que el equipo espera es, eh, ser contundente, dominar los partidos, protagonizar el juego, y creo que vamos por buen camino. Y bueno, sobre eso, pues ahora sí tenemos palabras también de Mario García, director técnico de los Alebrijes de Oaxaca, que nos comenta sobre eso, sobre la forma en la que le gusta trabajar, y sobre lo que tiene, eh, como objetivo, con estos Alebrijes, tanto en Copa como en Liga, vamos a ver esta entrevista. El director técnico de Alebrijes de Oaxaca, Mario García, habló para las cámaras de MBM Deportes, sobre este inicio de temporada, en el que en sus propias palabras, tuvo un equipo que le agradó tanto en Liga como en Copa. No, bien, bien, eh, con ya una forma de jugar, una mística, una esencia que, que se refleja, ¿no? Lo que estamos entrenando, la intención se está reflejando. Evidentemente, pues, el otro día nos faltó la contundencia, si generamos un equipo que, que se armó bien defensivamente, pero le llegamos, y nos faltó contundencia, pero bueno, es paciencia e insistencia, yo creo que lo más importante, que es la intención del equipo de ir constantemente al frente, de sacar la pelota limpia, de manejar unas referencias de juego, está claro y lo está haciendo y lo vamos a seguir haciendo mejor, que es lo más importante de tener un equipo dinámico y atractivo, yo me parece que es un equipo que juega un fútbol vistoso, atractivo, a pesar del otro día que no pudimos meter goles, el equipo viendo el video, que es una toma de arriba, como si yo fuera un aficionado, el equipo se ve, se ve vistoso, se ve propositivo, y me parece que hay que remotear eso con goles, porque son los que te dan los resultados y los puntos. Ni siquiera entrenado, cómo replegarnos, cómo tirarnos atrás, no. Entonces el equipo va en Copa, en Liga, en un entrenamiento, va para adelante de todas, todas. Con algunas lesiones en la pretemporada, Alebriques de Oaxaca ha venido recuperando a sus jugadores, y con el plantel prácticamente al 100, García Coballes sabe que tiene equipo para competir en los dos torneos. Y pues hay mucha disposición, entonces me parece que hay que buscar los dos torneos, dosificando las cargas, pero el equipo está para jugar los dos torneos sin problemas. Sí, va a haber una buena competencia, porque la verdad que la pareja que jugó en la Copa, y la pareja que jugó en la Liga, los dos con sus virtudes y su condición, lo hicieron muy bien. Entonces hay una competencia fuerte de arriba, que vamos a traducirla en goles, porque el equipo les va a llevar pelotas limpias para que busquen opciones de gol. Voy a agradecerles que ha ido a apoyarnos, que insistiremos en darles un fútbol que les agrade, y en eso trabajamos día a día, y ahora a ahora en tener un equipo que les guste. Con imágenes, Labán Lucrecio informó, para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Pues ahí está la información, y pues bueno, vamos a seguir conociendo a Ángel. Cuéntanos, como referente siempre hay a quién seguir o a quién aprenderle en los equipos, como defensa. Ahora que estás aquí con Alebricios de Oaxaca, ¿qué le has aprendido a Diego Menji y a Zul Ledesma? Sí, esos dos justo te iba a comentar de ellos, porque la verdad son gente de mucha experiencia, son gente que le dan buena calma al partido o a los entrenamientos, saben cómo ubicarse, saben dónde ponerse, comunican muy bien todo lo que quieren expresar, entonces son pequeños detallitos, así que uno tiene que ir anotándole así. Claro, y que tú también vas agarrando como una experiencia de ellos, ¿no? Sí, sí, por lo mismo que te digo que ya tienen mucha experiencia, ya ellos hacen las cosas más fáciles, como que a nosotros los más jóvenes se nos complica un poquito a lo mejor ubicarnos o comunicarles, y los ves a ellos y ya les vas a aprender. Te sirve de referente. Sí, sí, claro. Excelente. Y también para Gerson, ¿qué hay, existe dentro de los porteros competencia entre ustedes? Sí, yo creo que si no existiera competencia, la verdad nos estaría yendo muy mal a cualquiera de los tres, es lo, digo, siempre es muy importante que haya competencia, y pues como ahorita ya con Lucero y con Isaac, pues ya nos conocemos entre los tres, sabemos cómo, qué defectos tiene cada uno, en qué podemos ayudarnos entre todos, pues nos ha ayudado para ir mejorando, ahorita creo que Lucero está haciendo muy bien las cosas, pero como te digo, la competencia ahí está y el que juegue yo estoy seguro que lo va a servir. Sin embargo, a pesar de que existe competencia, se llevan bien entre ustedes, ¿no? Sí, claro, pues ahora sí que... Porque hay muchas competencias que se enfrentan, ¿no? Se conflictúan. Sí, no, es muy difícil después la llevadera con alguien que no te ves bien, y pues a veces pasas mayor parte del tiempo con el equipo que con la familia, entonces es muy importante la buena armonía entre todos. Claro, la buena convivencia, qué bueno. Perfecto. Oye, bueno, pregunta aquí para el amigo Trejo. De cierta manera sabemos que hay muchos jóvenes que vienen de segunda, precisamente, a esta división. ¿Ha costado un poquito trabajo acoplarlos al trabajo tan exigente de ustedes y del director técnico? No, yo creo que no, sobre todo porque los chicos han mostrado mucha disposición, muy buena actitud, han puesto muy buena actitud al trabajo. Finalmente, yo creo que eso ha sumado para que el trabajo sea óptimo, para que las cosas vayan saliendo. Yo creo que definitivamente, y que son jóvenes, pues les da una mayor expectativa sobre lo que pretende el técnico, sobre lo que ellos quieren para su carrera, y creo definitivamente que ellos son el pilar de este proyecto, y el técnico se ha apoyado bastante bien en ellos, porque es un equipo joven, joven, con algunos de experiencia, y eso creo que le ha dado al equipo un dinamismo, una intensidad, que es lo que queremos mostrar en la oficina. Excelente, muy bien. Me parece, qué maravilloso. Vámonos unos instantes, público, regresamos con más de Martes de Alebrijes. ¡Alebrijes! 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 ¡Eso! ¡Y esta es la rola!